Hola buenas, yo soy Marco, profesor de primaria y si estás en este vídeo es porque quieres aprender a editar con Premiere. Ya te digo que no tiene ninguna dificultad, no vamos a hacer un tutorial muy exhaustivo con todas las herramientas. Esto pretende quitar el miedo a la gente que quiere aprender a editar vídeo pero no tiene ni idea, no sabe cómo empezar. Simplemente es para eso. Este vídeo va a ser de primeros pasos, poco a poco ir haciendo vídeos más avanzados con mucha mayor profundidad en todas las posibilidades que nos ofrece Premiere. Pero de momento lo único que me interesa es que perdáis ese miedo, que veáis que es muy sencillo utilizar las herramientas básicas de Premiere y que montar un vídeo, simplemente importar los archivos, cortar, poner un poquito de música de fondo y tal, exportarlo y tener el vídeo preparado es muy sencillo de hacer. Así que no me enrollo y vamos a por ello. Bueno, los vídeos que voy a utilizar para enseñaros las herramientas básicas de Premiere son los mismos que grabé para descargar el Premiere. Que por cierto, si queréis saber cómo descargar el archivo tenéis el link en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer evidentemente es abrir el programa, así que le pinchamos y esperamos a que se abra. Tranquilidad que el Premiere es un programa que exige mucho al ordenador. Si tenéis un ordenador que no sea demasiado potente puede tardar bastante en funcionar. Una vez abierto ya no tendréis problema, pero sí que es cierto que al abrirse tarda un poquito. Le vamos a dar a nuevo proyecto y aquí le ponemos un nombre. Por ejemplo, yo lo voy a llamar Tutorial Primeros Pasos. Una vez que hemos puesto el nombre tenemos que elegir la ubicación, le damos a examinar y buscamos la carpeta donde queramos guardarlo. Por ejemplo, Primeros Pasos Premiere, seleccionar carpeta, ya la tenemos. El resto no hace falta que no toquemos de momento. Le damos a aceptar y ahora se nos crean esta pantallita de aquí. Bueno, esta pantallita, realmente hay cuatro pantallas. Ahora veremos qué es cada una, no os preocupéis, no os agobiéis, veis mucha letra, veis mucha cosa, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es importar los medios. ¿Qué quiere decir importar los medios? Es decir, coger los vídeos que queramos editar y pasarlos al editor Premiere. Eso se puede hacer de dos maneras muy sencillas. Una es, este cuadrado de abajo aquí a la izquierda tenemos que pinchar dos veces para importar los medios. Nos vamos a la carpeta y los buscamos. Otra opción es darle a Archivo, Importar y lo mismo. O la opción más sencilla de todas que es ir a la carpeta donde tengamos los vídeos. Seleccionamos los archivos y los arrastramos directamente al editor. Los tenemos que arrastrar aquí abajo a la izquierda donde pone Import de medios para empezar. Soltamos y cuando terminen de importarse los tendremos en el editor listos para empezar. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Lo primero que podemos hacer es darle dos clics a uno de ellos. Y aquí arriba se nos abrirá, vaya cara me ha pillado, aquí arriba se nos abrirá la previsualización. Que es simplemente reproducir el vídeo tal y como está el original. Si le damos aquí al Play, automáticamente se reproduce. Y si queremos empezar a montar el vídeo lo que tenemos que hacer es este clip o el que sea, arrastrarlo a la derecha. A donde pone Coloque medios aquí para crear una secuencia. Arrastramos y soltamos y ya lo tenemos ahí. Esta es la parte más importante del editor, la línea de tiempo. Voy a poner esto un poquito más para acá. Por cierto, todo esto se puede mover a tu antojo. Puedes modificar el tamaño de las ventanas. Por si quieres tener la previsualización mucho más grande la puedes arrastrar así. Si quieres tener la línea de tiempo más grande la puedes arrastrar hacia arriba. Eso ya como veáis. Os recomiendo no tocarlo demasiado al principio porque si se os coloca de alguna manera que no os gusta. Y luego no sabéis volver atrás, es un poco lío. Tenemos aquí en la línea de tiempo el audio y el vídeo. Si seleccionamos esta barrita que es para moverlo y la pillamos desde el circulito de la derecha y lo traemos hacia aquí, se amplía. Y podemos ver todo mucho más en detalle. Ahora por ejemplo yo he arrastrado esta de 1707 y luego está la 1708 que es la toma que grabé justo después. Porque se grabó en dos tomas el tutorial. Entonces si yo lo que quiero es juntar las dos tomas y ponerlas seguidas, lo que tengo que hacer es arrastrarla 1708 a la parte derecha y luego moverla y la ponemos pegada al lado. Pero ahora como veis, si os fijáis aquí, estaré explicando un montón de cositas. Pero hay muchos huecos en los que hay silencios, en los que estoy preparando cosas con el ordenador. Esos huecos no sirven para un vídeo, los tengo que borrar. ¿Cómo se borran? Con esta herramienta de aquí. Herramienta cuchilla o pulsando la letra C. Si veis aquí, pulso la C y se pone esta cuchilla. Esto es para cortar. Si pulsamos la V, volvemos al ratón normal. C para cuchilla, V para volver al ratón normal. Pulsamos la C o elegimos la cuchilla a mano y nos vamos con esta flechita de aquí a movernos por todo el vídeo. Por ejemplo, yo en toda esta parte del inicio del vídeo no explico nada. Simplemente estaba preparando cosas y entonces vamos a acercar un poco esto. Por ejemplo, he encontrado que es aquí justo donde empiezo a explicar el vídeo, ¿vale? Le doy a cortar y pincho en la pista. Una vez que he clicado, ya tengo la pista dividida en dos partes. Si lo veis, ya está separada, ¿vale? Entonces, ahora, ¿esta primera parte me sirve? No. Pues pinchamos en ella y le damos a la tecla suprimir. Le damos y ya está borrada. Ahora tenemos ahí dos minutos de vídeo en negro. Evidentemente, tampoco queremos eso. Así que lo que vamos a hacer es arrastrarlo a la parte izquierda. Y así el vídeo empieza directamente por justo donde creíamos. Hasta ahí muy fácil, ¿verdad? Luego se trata de los silencios que queramos cortar, ir encontrándolos e ir cortándolos y eliminándolos. Por ejemplo, aquí estoy pensando en lo que voy a decir siguiente o estoy abriendo archivo y lo que hago es cortar aquí y cortar aquí. ¿Por qué es útil ver las ondas de sonido? Porque, por ejemplo, si tú ves que aquí no hay ninguna onda de sonido, quiere decir que ahí estoy en silencio. Por lo tanto, ahí no estoy explicando nada y hay veces que ni siquiera tengo que verme el vídeo entero para cortar ciertas partes. Con saber que la onda de sonido ahí no está, esto significa que no hay nadie hablando ahí. Por lo tanto, eso se puede cortar. Le doy a la V, pincho aquí, suprimir y lo junto. Así todo el rato. Vale, imaginemos que haya hecho todos los cortes que quiero hacer, ¿de acuerdo? Ya tenemos todo el vídeo así montado, hemos quitado los silencios y está todo fluido como quería. Vamos a repasar un segundo la interfaz. Aquí tenemos la línea de tiempo, donde está todo lo que es la edición del vídeo, ¿de acuerdo? Aquí están todos los clips cortados y te sale la onda de audio y te sale aquí, puedes subir el audio, por ejemplo, o puedes bajarlo con los decibelios. Si os equivocáis, control más Z y volvéis a donde estabais antes, ¿vale? Luego aquí tenemos todo lo que es el proyecto con los archivos en bruto. Aquí arriba a la izquierda tenemos la previsualización de cada uno de los archivos en bruto que queramos utilizar también. Y arriba a la derecha, en la parte grande, tenemos el proyecto como se vería finalmente, ¿de acuerdo? Esa es otra cosa que quería comentar. Aquí veis que pone un medio, un cuarto o completa. Eso es la calidad de previsualización. Es decir, si yo pulso un cuarto, no se va a ver en mucha calidad, pero luego a la hora de renderizar el vídeo, es decir, a la hora de convertirlo en el vídeo definitivo, va a tener la calidad que debe tener. No os preocupéis, si le doy a completa se verá mucho mejor que si le doy a un cuarto, pero el ordenador puede ir mucho más lento y puede que no se vea fluida la previsualización. Entonces nos interesa poner una calidad media o baja, que se vea fluido, y luego a la hora de renderizar ya que se ponga la máxima calidad. No voy a complicarme más la vida, ya tenemos lo que es el montaje básico hecho. Si quisiéramos importar más vídeos, se importarían en la parte de arriba, que es la parte de vídeo. Y si quisiéramos importar únicamente audio, se importaría en la parte de abajo, que es la parte de sonido. Imaginemos que ya tenemos el vídeo cortado y preparado, lo único que tenemos que hacer es convertirlo en archivo final. Nos vamos a Archivo, bajamos y le damos a Exportar, y le damos a Medios, o Control-M. Pinchamos, y nos aparecerá esta ventana de Ajustes de Exportación. Aunque aparezcan muchas cosas aquí, solo tenéis que tener en cuenta dos o tres cosillas. El formato, le tenéis que dar a H.264, ¿vale? Ajuste predeterminado tenéis un montón para elegir, pero simplemente si queréis tenerlo a 720p HD, o si queréis tenerlo a Full HD 1080, pincháis en High Quality 1080p, y ya lo tenéis. Ahora ya simplemente podíais darle a Exportar, y ya se exportaría. Pero es importante que donde pone nombre de salida, le pinchéis y elijáis la carpeta donde queráis, porque si no, a lo mejor lo exportáis y no sabéis dónde está. Por ejemplo, vamos a pinchar en el escritorio para que sea fácil encontrarlo, y le ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, Tutorial, Primeros Pasos, Premiere. Le damos a Guardar, y le damos a Exportar. Y ya está, ya lo está codificando. Esperamos el tiempo que tarde, y cuando esté, ya tendremos el vídeo terminado. Como veis, es muy sencillo. Evidentemente, esto es muy, muy, muy básico, pero se puede realizar un vídeo con cortes y con música de fondo, si queréis, en muy poquito tiempo. Evidentemente, cuanta más elaboración tenga el vídeo, mejor quedará y mucho más tiempo requerirá. Pero de momento, lo que es simplemente el montaje básico de un vídeo, es muy sencillo de hacer con Premiere. En este vídeo hemos visto la interfaz, cómo funciona, tenemos cómo importar archivos, cómo cortarlos, cómo colocarlos, y cómo exportar el vídeo definitivo. De una manera muy sencilla y muy rápida. Quitaros ese miedo que es muy fácil editar en Premiere. Podéis dejar en los comentarios las dudas que tengáis o cualquier cosa que queráis decirme. Y nos vemos en otros vídeos. ¡Un saludo!